Diciéndoles que hayan disfrutado y esperamos que hayan disfrutado de este show en vivo Será hasta la próxima gente Dios los bendiga a cada uno por su tiempo Por su disposición para venir a acompañarnos en este show en vivo Realmente Dios los bendiga a cada uno de ustedes en el regreso a casa Un buen recuerdo Todos de pie, todos de pie Con las manos bien arriba, bien arriba Con esto nos vamos a despedir Y así nos vamos Muchísimas gracias Cuando sueles el tema quiero que todo el mundo grite y a los palmas Eso Así nos vamos a despedir y se gasta la próxima Porque esto es Amor Amor Este ¡A la cuarta! ¡Ey! 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 ¡Gástalo! Dice ¡A la cuarta! A través de tus vidas, oh no, no negaciones, yo sí te ayudo a mirar, es otra vez en tus mentiras, y yo te ayudo a mi corazón. Amor de tu vez, si me apagas en el cielo, que te ayudo, esta vez en el amor. Amor de tu vez, si me apagas en el corazón, vete de aquí, te sueles por el que amor. ¡Muchísimas gracias! ¡Lo canta nuevamente, dice! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.